DJ Neto, Núñez, Núñez Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojito dormilón y se se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojito dormilón y se se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida corazón Amémonos en silencio por el bien de nuestro amor Esto es un amor prohibido que nadie va a entender Es que me ha pasado hasta hoy De que lo nuestro comenzó No era un vaquero lo que tú querías No te interesa más mi compañía No te hace falta una canción Ni el más sincero corazón No necesitas mi amor Para sentirte a gusto corazón Y lo que anhelas, quieres y prefieres Estoy convencido que no soy Tú no disfrutas mi estilo de vida No eres de botas, sombrero y mezclilla No te pasan mis Wrangler apretados Y no eres fan de la selda norteña Es la selda norteña Sí, sí, sí Amor Amor No lo puedo evitar Estoy queriendo llorar Porque tú ya te vas Amor ¿Por quién te largas? ¿Por quién me cambias? ¿Quién te da más que yo? Amor Conmigo suspirabas Conmigo tú gritabas Y conmigo hasta sudabas Amor Amor Tus labios murmuraban Que solo yo te llenaba Y conmigo te venías Imaginándote toda una eternidad Amándonos Ay corazón Ay corazón Pero regresarás Incada Intentarás Besarme la Verdad Ya no No chiquitita No Ya no se va a poder Ay Ay Mi hijita Era selda norteña Amor Conmigo suspirabas Conmigo tú gritabas, y conmigo hasta sudabas Amor, tus labios murmuraban, que solo yo te llenaba Y conmigo te venías, imaginándote toda una eternidad Amándonos, ay corazón, pero regresarás y cada intentarás Besarme la verdad ya no, no chiquitita no, ya no se va a poder En este momento olvídate de todo que el tiempo es plazo Voy junto, déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar Amor mío, mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Yo siento tu piel con escalofríos Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Prohibido, la paz que entre tú y yo se ha encendido Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido, y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que el secreto todo funciona mejor Así es, así es vida El secreto Con la senda norteña Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Siento tu piel con escalofríos Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Prohibido, la paz que entre tú y yo se ha encendido Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido, y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que el secreto todo funciona mejor Prohibido, la paz que entre tú y yo se ha encendido DJ Neto, Mi Mix Mi Mix Mi Mix Mi Mix Gracias por ver el video.